Hola, hola, muy buenas tardes. Yo soy Clara Alvarado, actriz y cantante, y hago este vídeo para contaros un poquito qué estoy haciendo en el confinamiento por este COVID-19. Yo estoy aprovechando para leer, me estoy leyendo el libro del Tao, estoy pintando, estoy jugando a la Game Boy, viendo muchas series, muchas pelis, y music, 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 mucha música porque tengo un proyecto musical entre manos y como esto en algún momento acabará, creo que es importante que todos trabajemos y nos nutramos de cosas que nos van a hacer crecer, ya sea a nivel interno, espiritual y profesional. Así que aprovechemos este tiempo de cuarentena para reflexionar, para cuidarnos mucho y para crecer, para aprender, para valorar.